Hola chicas, soy Elle, bienvenidas a mi canal Elle Teji, dedicado a los tejidos y hoy vamos a hablar sobre todos los palillos, agujas de tejer que tengo y voy a darles mi opinión, la reseña, contar mi experiencia hay muchas marcas, espero que ustedes van a encontrar algo útil para ustedes y antes de empezar, yo quiero decir que la tejedora realmente puede tejer con todo yo de chica empecé con unas agujas que me hacía mi abuelo de un alambre y para que los puntos no se caían, yo dejaba una goma de borrar para asegurarlos pero eso no significa que no podemos ir progresando, evolucionando y probar cosas nuevas que realmente te ayudan a rapidez, a prolijidad de tu tejido por lo tanto, todo este mundo de nuevas marcas y agujas hoy día lo vamos a explorar mirando lo que tengo en mi colección vamos a empezar y vamos a empezar con mis primeras agujas que compré cuando había retomado mi tejido unos años atrás y lo primero que compré, agujas de bambú son más simples y más económicas el precio en este momento fue solo $1,690 pesos chilenos que realmente es muy barato y estas agujas empecé a usar y rápidamente me di cuenta que no son óptimos porque primero que todo, por supuesto, el cable es muy duro no tiene absolutamente nada de flexibilidad y por más que intentas estirarlo, sigue muy rígido y también esta unión entre palillo y el cable de verdad está muy fuerte, mal hecha y todos los puntos se te enganchan bastante e incluso dañan lana porque como que falta lijar bastante bien para que pueda funcionar y también bambú mismo no es pulido para nada y casi toda lana avanzaba demasiado lento y mal por estas agujas y también la punta es muy ovalada a mí me gustan las puntas que son mucho más agudas pero bueno, fueron mis primeros palillos claro, también podía tejer y tejí un par de cosas en esto pero cuando empiezas a explorar encuentras muchas mejores opciones y también con precio más accesible entonces ahí me quedaron estos dos y yo tenía un tercer par que rápidamente se me habían quebrado en la unión la marca es no sé en realidad qué origen tiene dónde se están haciendo este tipo de agujas pero las tengo y no las quise botar después también no muy caras son marca Pony y aquí no tengo precio pero también costaban muy poco las compré para mis tejidos de calcetines y acá son ya de metal me gusta mucho la punta de esas agujas bastante cómoda y también me gusta esta parte que está en vez de ser recta tiene este ángulo la verdad que esto muy buen diseño para que justamente no se te quiebra parte entre la aguja y cable que les voy a mostrar más adelante en otros palillos pero otra vez la parte del cable está demasiado incómoda miren cómo se enrolla y cuando tú tejes Magic Loop cuando tienes acá y acá los puntos sacas uno intentas acomodar para nueva vuelta todo eso se engancha y lo pasas entremedio y en realidad más tiempo pasas desenrollando el cable que tejido mismo a veces si los había usado tejí un par de calcetines también se puede pero otra vez no es lo óptimo aunque la aguja misma su forma me gusta mucho de verdad buena buen material pero cable inaceptable también después había comprado los Knit Pro aquí tengo serie carbón aquí también hay un más grueso y carbón palillos en sí buenos la punta muy buena me gustó el material pero el problema que entre parte negra y metal tanto en la puntera como acá abajo tú sientes esta unión no está bien hecha y lana delgada siempre se engancha aquí pasando la uña siento realmente como una escalinata no fue demasiado agradable usar estos palillos justamente yo además tejo apretado y yo necesito que el palillo sea más liso posible para que lana avance bien y con estos palillos no ocurre así y yo curiosamente tenía más de carbón y esos dos palillos que tenía se me habían roto una parte acá en el cable y en otro palillo se me salió palillo de esta parte de metal curiosamente que ambos eran de carbón porque yo tengo otros que vamos a pasar enseguida y todos otros palillos nunca me han fallado pero carbón precisamente dos veces estaban mal incluso una vez los tuve que devolver mostrando que son nuevos pero ya les pasó este problema bueno hoy en día yo no uso prácticamente estos palillos además porque el cable miren nuevamente este cable es mucho más delgado y mucho más elástico que los anteriores más manejable pero aún así tiene esta memoria que cuando tú tejes Magic Loop otra vez miren dónde está el cable y cuando sacas otro para empezar nueva vuelta otra vez todo se enrolla y de verdad no te ayuda a mejorar la velocidad de tu tejido no estoy disfrutando y si lo tejes en circular eso pasa con todos cables muy delgados y flexibles tú estás avanzando puntos para pasarlos a la aguja y mientras avanzas miren que se hace el cable y acá puntos se abren parte de tejido queda acá otra parte de tejido pasa acá puntos abrense demasiado se estiran tu tejido y no pasan bien a la aguja entonces tú en vez de solo hacer esto y seguir tejiendo tienes que soltar esta aguja agarrar con cuidado todo y ponerlo al palillo por supuesto es demasiado incómodo y ralentiza muchísimo tu tejido así que bueno cable de knit pro no soy fan aunque es muy buena opción entre precio y calidad yo al principio tejía solo con esos palillos y todo bien de hecho este suéter estaba entero hecho con palillos de knit pro no con carbón sino de la serie zinc que les voy a mostrar ahora y yo por años usaba zinc yo tengo muchos de estos porque estaba comprando para tener casi todos los números y qué pasa con los zinc bueno eso lo voy a quitar para que no nos hace ruido visual aquí está ese es número 6 milímetros los uso ahora exactamente para tejer una mantita con cuadraditos por eso están a manos palillo me gusta la punta buena y acá no hay casi en absoluto la diferencia entre metal y palillo mismo así que muy bueno para usar y para tejer no se me enganchan los puntos y así la parte lisa tienen todos los números que yo había usado todo bien la unión entre mismo palillo y cable depende de cada par en algunos es súper bien hecho en otros se siente bastante la diferencia y se me enganchan los puntos así que acá es como suerte tuya compras par bien o no tan bien hecho de hecho antes de comprar tú puedes lo que hago yo cuando compraba así con empaque revisar así con la uña si se siente mucha la diferencia o no y buscaba par más óptimo pero bueno y lo otro que no me gusta mucho es el mismo cable este cable un poco me parece que es un poco más rígido pero al mismo tiempo flexible mira como se puede doblar bien pero aún así se enrolla cuando tejes se pasa por acá y todo lo que pasa por acá el cable en vez de quedar bien estirado atrás me molesta en el tejido y también otra cosa cuando tejes estos son palillos creo que de 13 milímetros o 15 no son cortitos aunque yo con mi mano no toco parte del cable igual por peso del tejido aquí se dobla bastante y puede a futuro esto romperse por eso yo les decía que este modelo impone justo hace que tejido con cuidado va bajando y no tienes problema en esta unión pero si yo no entiendo por qué todos los todas las compañías que producen no hacen pequeño ángulo porque de verdad ayudaría un montón para mejorar este esta unión pero bueno como les dije súper bien palillo para usar sobre todo si empiezas recién y exactamente mi suéter había tejido en este palillo número 6 y sigo usándolos ya yo sé que si ustedes quieren estirar un poco el cable se puede pasarlo por agua caliente y si les va a ayudar en el momento va a perder esa memoria pero una vez lo quieres guardar vuelvas a doblarlo enrollar así no en su lugar donde ustedes los guardan y vuelva otra vez esta memoria y les va a volver a molestar pasar cada vez que quiero tejer por agua caliente los cables no me gustaría pero como les dije muy buena opción como comenté por años estaba tejiendo con el zinc y ahora apareció no hace tanto tiempo también knit pro línea mindful y también había comprado por supuesto para probar esas agujas son 2,5 milímetros compré para tejer calcetines que puedo decir había tejido varias pares no sé ponte 3, 4 pares que tampoco tanto y miren ya noto como está esta unión si se ve ya me parece que muy pronto me podría romper este lado aunque otra vez no estoy tocando con mano no lo estoy presionando y yo tejía solo calcetines es decir solo parte de acá los puntos o acá nunca tanto peso para doblarlo y aún así claro por tejerlo como magic loop justo creamos esta sensación y acá se dobla no sé pero el cable mismo es para mi gusto mucho mejor lograron hacer knit pro que los anteriores porque miren yo lo estiro y está atrás no se me enrolla adelante como todos otros que les había mostrado así que yo creo que con esto realmente es un poco más fácil tejer la aguja misma muy buena la punta me encanta bastante bien les podría decir estos palillos pero había probado solo único par que tengo solo 2,5 como están otros de verdad no sabría decir pero este cable color turquesa me gusta mucho pero miren aquí ya tengo un problemita cable quedó no sé aquí se nota levemente quebrado claro en algún momento por ejemplo estiré puntos lo doblé y quedó con esta memoria no sé si a futuro eso podría presentar problemas quizás se rompe después ahí después de algún uso no lo sé pero les comento tal como son pero de todos los cables NIT PRO de carbono de zinc estos para mí fueron mejor opción de nuevo les muestro la cajita para ver muy bonito diseño las mandalas y todo y tienen tanto sueltos pares como enteros kits pueden ustedes revisar precio bastante aceptable también había probado allí y de allí ellos también tienen muchas líneas yo tengo esta en particular con cable rojo y este es número 4,5 es lace así se llama línea y miren cómo está el cable miren esto peor que peor que todos los cables anteriores y yo tejí en estos palillos sólo un suéter un chalequito nada más de verdad no me gustó para nada el cable es súper blando es súper delgado y demasiado memoria tiene y haz lo que haces no te sirve en realidad sacarle la memoria porque se vuelve a enrollar muchísimo y como les comento casi sin uso ese tipo de palillo no sé si son todos así o a mí me tocó no puedo decir palillos son súper livianos punta está bien pero a mí me gusta más agudas pero yo sé que hay muchas tejedoras que les encantan puntas que no son demasiado así afiladas pero hay otra cosa es el metal cuando yo tejo pronto empiezo a notar olor a metal en mis manos y este olor me molesta no me había eso pasado con ningún otro tipo de metales así que algo tiene que reacciona con mi piel y este olor a metal de verdad es como demasiado incómodo tejer yo lo noto mucho sobre todo en los veranos por eso único par de adi y nunca más yo tejí un chaleco y monté puntos para el otro primero monté puntos y después los cerré en circular y por más que tratas de abrir imagínense todos sus puntos están así y tú tratas de revisar para que puntos quedan en buen círculo y por más que revisaba aún así hice error y todos puntos se me invirtieron es como tejer nunca vas a tejer recto sino está dado vuelta el tejido tuyo y no se puede arreglar obviamente hay que destejer y con este cable no te das cuenta que hiciste este error y tejí hasta más o menos este largo para poder estirarlo y me di cuenta que pasó esto después de error así nunca más tomé esos palillos en manos para tejer por varias razones pero principalmente por supuesto es horrible cable slays yo sé que allí tiene muchos otros cables bueno ahí ustedes pueden revisar y yo sé que hay también los fans de esta marca está todo bien cada uno elige lo que le sirve pero tengo otros que realmente este tipo de palillos me han encantado es crazy trio y son especialmente para tejer calcetines o quizás mangas podrías intentar también de ropa pequeña los de niños etc yo aquí tengo yo en verdad compré dos pares de esos palillos y cuando los compré al principio tejía solo con ellos solo solo con ellos porque de verdad me había encantado vienen tres palillos en un set en un kit y bueno como acá ven ustedes es como magic loop lo único que acá no hay cable donde se quedan palillos sino usa el tercero súper simple súper fácil pero también había escuchado que algunas tejidoras no se acostumbran tejer con estos tres prefieren o magic loop o cinco palillos bueno uno elige yo estaba súper contenta lo único que de verdad no me gusta de esos palillos que acá en tres una punta es mucho más aguda que la otra está bien pero cuando tú tejes para hacerlo más rápido yo prefiero punta más aguda porque me gusta mucho más tejer con así agujitas delgadas y cuando tú terminaste la vuelta y tomas palillo para seguir al principio tienes que revisar qué punta está para tomarla y tejer y esto es ridículo porque no se nota a simple vista tienes que parar enfocarte cuál punta es aguda y cuál es más redonda y eso de verdad como que te baja la velocidad del tejido pero bueno es un detalle quizás si sin saber ni te notas a lo mejor pero cuando sabes que una es más que te gusta más y otra te gusta menos tratas de elegir y como que constantemente después de cada media vuelta tienes que hacerlo eso me empezó a molestar y ahora yo estoy tejiendo calcetines en mis agujas mindful de hecho con magic loop y estos por ahora como que dejé del lado aquí también miren cuando tejes ocurren estos como quiebres no sé cuánto pueden durar quizás para siempre quizás se pueden romper y yo de hecho por si acaso por eso había comprado otro par porque miren cómo se deforman un poco porque por supuesto tú tejes acá está el tejido lo pasas si o si al trabajar con agujas lo vas a usar lo vas a deformar un poco yo con estos tejí quizás unos 7 días pares en total pero de verdad no les puedo asegurar que pueden servir por años porque no lo sé dentro de todo podrían probar si les gusta magic loop y querían intentar me gustaron mucho en realidad uno de mis favoritos y ahora hablamos sobre agujas justamente para también tejer calcetines como decir a la antiguo con cinco palillos había intentado y no pude acostumbrarme a cinco palillos fue demasiado incómodo intenté no calcetas sino tejer un juguete estilo amigurumi pero con palillos en redondo y yo no pude muy incómodo magic loop funciona mucho mejor o esas tres agujas para mí también compré dos coma cinco y dos milímetros son de metal cuál marca es knitting needles nomás está escrito bueno están aquí inspirando quizás algún proyecto futuro no lo sé pero intenté una vez y no los volví a usar y ahora vamos a pasar a mi favorito mi estrella de colección es este kit ya muchos de ustedes obviamente reconocen son agujas de chiago al probar todo eso anterior puedo decir que para mi gusto personal son mejores agujas para tejido para mí yo sé que hay muchas tejidoras que no comparten esa opinión o también aman tanto chiago como otras marcas yo no he probado por ejemplo lantern moons no he probado haya haya hay montón otras marcas que dicen que hacen competencia tulip también no conozco yo conozco solo chiago pero cuando los había comprado y probado entendí que ya no tengo que buscar nada más porque todo lo que quiero están en esos palillos sueltos como en un kit existen de metal existen en bambú en bambú no he probado no sé cómo son pero yo había empezado con estos y voy a seguir con estos creo que por mucho tiempo porque para mí son lo mejor el precio tengo que decir es muy alto es premium y de verdad yo no estaba muy segura en comprarlo así invertir pero al final y al cabo después de usarlos ya por cuatro años o por tres tres o cuatro años puedo decir que si valió la pena porque cada vez que pienso en tejido pienso solo en este tipo de agujas primero que todo las puntas super bien hechas muy agudas me encanta y es muy rápido para tomar los puntos y bueno de dónde lo saqué ok no importa después lo veo y lo más importante por supuesto es el cable miren cable que no tiene memoria no se enrolla está aquí por ejemplo mi mindful miren cómo queda igual si lo dejas todo está enrollado por arriba estos no nada no tienen memoria ¿por qué? porque adentro tienen un cablecito de metal y justamente eso los hace no mantener la memoria y estar así bien sin enrollarse y eso es lo que te hace cuando tejes con Magic Loop miren nada se me pasa por adelante nada me molesta queda atrás y listo si lo sacas después de largo tiempo de guardar miren aquí tengo enrollados vamos a sacar uno y ver bueno vamos a sacar varios miren está así enrolladito una vez lo pongo a mis agujas lo estiro y está listo con las agujas queda recto no tiene memoria sigue muy bien súper cómodo demasiado claro miren acá también ustedes pueden ver los quiebres porque si a veces hago esto saco puntos y todo sobre todo eso ocurre en Magic Loop no sé cuánto tiempo me van a funcionar pero como les digo todos los años que los estoy usando uso solo esos cables y esos palillos por lo tanto encantada hace poco se me había roto un cable lo había mostrado en el canal y las chicas me dijeron que palillos chihuahua tienen garantía de por vida no sabía que es de por vida y supuestamente si te ocurre eso puedes ir a la tienda donde la compraste y te tienen que cambiarlo muy probable yo no lo he intentado hacer por mis propias razones y todo pero ustedes pueden tenerlo en cuenta si les pasa algo con palillos o con los cables pueden dirigirse a la tienda donde los habían comprado y supuestamente les deberían o cambiar o devolver yo no sé cuál es el procedimiento pero bueno lo mejor son chiagu y de verdad si es que tú ya sabes que tejes constantemente todo el tiempo que no es una entretención que mañana te deja de gustar si no vas a seguir y seguir y seguir de verdad muy buena la inversión hay palillos intercambiables como los míos hay palillos fijos y son todos intercambiables entre ellos creo que porque hay también diferentes líneas como les dije había probado solo con cable rojo porque es el más que me gusta y de verdad no quiero probar nada más hace poco compré nuevos cables también para tener de repuesta y está todo bien la unión la unión entre palillo y cable maravillosa no se engancha nada súper bien prolijo liso la verdad no sé qué más decir yo simplemente muestro y digo cómo me siento así que bueno gente hermosa eso fueron mis agujas que tengo y espero que mis comentarios fueron de utilidad para ustedes quizás para decidir comprar o no comprar algún par en particular primer lugar y obviamente el ganador para mí los chiagú y ni siquiera estoy buscando algo más porque tengo todo y lo único que me falta son las agujas de 2,5 de chiagú para tejer calcetines esos todavía no tengo porque este kit empieza desde número 275 que son estos quizás a futuro compro el par y voy a usarlo exclusivamente para calcetas eso fue todo muchísimas gracias por ver vídeo hasta el final comentan por favor qué les parece qué agujas ustedes están usando qué les gustaría probar o algunos comentarios sobre las marcas que había comentado y gracias por sus likes comentarios y suscripciones nos vemos muy pronto y chao chao